Buenas, buenas señoras y señoritas, ¿cómo están? A la serie de survival ¡Qué rico! En el Roat to Bunker, en pocas palabras, camino al Bunker Acabamos de matar a alguien, le robamos lo que es su comida, su maleta Y sus municiones, por lo cual las municiones de hecho ni me sirven Tiene balas de escopeta Pero con eso me quería matar el puñetas, así es que... Ahí le vamos gente, ahí le vamos Tenemos batería, tenemos gasolina, un destapador de mamadas, por decir así Y lo que vamos a hacer es que hay 8 personas en línea No me va a agarrar un lajazo porque yo no me metí directamente Ellos se siguen metiendo, así es que yo no soy el hoster, por decir así, ni nada Vamos con un buen tiempo Hemos explotado una bomba de dos Y ya estamos, no sé, rezando para que no se reinicie el servidor Y nos saque a todos porque ya le pusimos una bomba Y chingan a su madre Por ahora no se ve nada Vamos a intentar subir sin que nos maten Si nos matan, chingan a su madre todos Tan buen récord que llevamos, wey Veo una mochila azul, wey, allá al fondo, wey Finalmente, la otra vez había venido y no había nada, wey Chingan a su madre Apareció una mochila azul, gente Ahí aparecen mochilas, muy bien Para que juegue este juego Ahí está la mochila Ahí están las mochilas Se aparecen ahí Y aquí gente, tenemos... ¡Una mecha! ¡Sí! Pongan sonidito de chingonería Chingonería Aquí, son balas, ¿qué? Vamos a ver qué balas tiene esta madre Balas de mamadas Que no me funcionan y no me sirven Por ahora vamos bastante bien, gente Esto no funciona, no sirve Pero no fue diokis Vamos a revisar antes de bajar Porque no quiero que me agarren a balazos en lo que bajo Wey, yo chingas a tu madre, culero Soy youtuber No me mates Puñetas Dice un compadre ahí del Skype Que los babes Que cuando te compras la babe Te mueres y te quedas con tus cosas, wey Lo cual me serviría bastante yo siendo youtuber Me serviría mucho, wey Tener ese... Kep Inventory Por decir así Se llama en Minecraft Kep Inventory Sería bastante bueno, wey Que tener uno de esos para mí Para no perder todo, wey Porque ya saben que yo soy una persona Que batallo bastante Como cualquier persona Y los VIPs pues hacen eso, wey Si los matas no dejan nada Bueno, sí dejan Dejan comida y cositas así Pero no se... No se les cae lo que andan haciendo sus armas O su chaleco antibalas Y las mantienen Y me gustaría tener uno de esos para mí Porque como saben No quiero morir y perderlo Por el momento tenemos una mecha, gente Tenemos una mecha Qué rico la mecha Siete personas en línea Vamos bastante bien Si no mal lo recuerdo Este tipo vendría por sus cosas No, yo creo que vendría por sus cosas Lo acabo de ver al puñetas, wey Lo vamos a oler a matar por enfermo mental Si en chua madre no nos gana Ojalá no nos gane la batalla, wey Pero lo acabo de ver ahí arriba, wey Lo acabo de ver ahí arriba Ha de haber regresado por sus cosas, wey Vamos a darle una bienvenida Me asusté, wey Creí que era el vato, wey Pero era un pinche pino Allá va el culero Como si vino por sus cosas, podría decirse ¿Dónde está? Se va a la torre sniper, wey Cinco en línea, gente Iremos a la zona militar Pero me gustaría matar a ese desgraciado primero Pero, eh, alguien tronó carros ahí Puta madre Yo queriendo carros Este güey los viene estrellando todos Eh, necesitó Creo que un helicóptero me serviría bastante, wey En este momento Porque Para moverme, wey Moverme entre el Moverme entre Mapa Bueno, por el mapa Sin gastar tanto esfuerzo y mamadas Vamos a hacer algo, gente Vamos a volver a cazar a este tipo Porque ya lo matamos Pero como que tengo remordimiento por morir mucho Y lo quiero volver a matar Miren, allá va uno Vamos a cazar a este tipo Vamos a subirnos arriba a la casa Igual que ahorita No, está en otro lado ese Vamos a matar a este tipo Ojalá nos deje algo Desde aquí a un vato estaba snipeando Va otro tipo ahí al fondo, wey Es un pedo, wey Esta madre Hay un tipo tras otro tipo Detrás otro tipo, wey A la verga Esto es una pinche cacería campal, wey El puto desapareció No Ahí está Si tuviera un sniper Me lo quebrara, el puto Vamos a bajar con cuidado Porque me ha tocado romperme la patita, gente De que Ay, me bajo un puto a la vida Y aquí como que cualquier punto de vida es valioso, ¿no? Obviamente no sirven para nada los puntos de vida Porque aquí en un puto balazo te matan No, pero Puntos de vida, mientras matengamos, mejor No hay movimiento, wey Qué silencioso todo Sí, hay un tipo ahí Cuatro en línea, señores No hay movimiento Aún así escucho los pasos ¡Ya, me bajo! ¡Ya, me bajo! ¡Ma, me bajo! ¡Viva! Ahí está el tipo, gente Ahí está el tipo Sería bastante bueno tener otra kill Sea por donde sea lo vamos a sorprender Solo estoy checando que no haya nadie El árbol nos da bastante camuflaje Vamos a intentar utilizarlo El tipo puede salir por aquí o por acá Y por donde sea que salga lo vamos a agarrar balazos Vamos a gastar bastantes municiones De este, tengo más con este Vamos a disparar con este, tiene más precisión Podría decirse, por tener la mira La momada, ¿no? Yo sé que cazar gente es lo más aburrido Pero para mí me emociona Me emociona bastante Cazar gente para mí es bastante bueno Porque te sientes todo un cazador Estoy checando que me ganan atrás de mí Un buen cazador Tiene que saber cómo cazar a alguien En mi caso es Asegurarme de que nadie me esté viendo Porque que te maten, no mames No es un momento para morir Aunque realmente no creo que nadie se pueda subir arriba de esta casa O que nadie creo que sepa Veo la luz Por donde sea que quiera salir Me lo chingo No Dos en línea gente Este tipo no sale El puto se ha desconectado Yo creo que el puto se ha desconectado Me la pela el puto No quiso el culero No se quiso echar contra mí Sabía que no le iba a hacer Ahora sí queda uno en línea gente No podemos bajar la guardia Esperemos un poquito más Nada más Listo No hay nada gente Vámonos de aquí Es bueno estar de cazador de vez en cuando Y no ser la presa Encanta wey Me encanta Me van a decir que ustedes nos sintieron la adrenalina wey Cuando vimos a uno Y nos quedamos esperando Para ver si salía Ustedes esperaban Una balacera yo sé Pero También es el parte importante ¿No? Del equilibrio del juego Donde a veces tú eres el cazador Y a veces tú cazas Puta madre Me asusté Puñetas Si tuviera un sniper Créanme que me lo fuera chacaleado Fuera sacado el sniper Lo hubiera matado Lo cual me Me hace pensar en tener Un segundo cargador Para ametrallador Y estar listo Y tener un rifle Para atacar a distancia Porque Aunque los rifles son lentos Para disparar Para distancia Son bastante buenos Podría cazar Algunas gentes por ahí Y dejar de ser un culón Siempre y correr Que soy bien culo yo gente Ya saben Carros tirados Somos el único Ya podemos caminar a gustos Ya podemos caminar a gustos A esta gente le encanta Tirar carros Es una mamada Tan difíciles Que son de conseguir Estos pinches matos Vienen y los tiran Y les vale madre Y puñetas Culeros Vamos a ver que hay Fue bastante bueno Haber matado a ese tipo No podemos levantar estos No verdad No pero te puedes esconder Está bastante bonito Esto Esconderte dentro de un auto Y son los dos camiones Estos buenos chingues No importa Vamos a revisar La torre sniper Que bueno La torre sniper Esta es la torre de comunicaciones Y vamos al Vamos a ir directo A la zona militar Sin carro obviamente Porque donde se hace Volcan los pinches carros Para que ven que no soy yo Se vuelca bien fácil Los putos carros Son mamadas Lata Una lata Vamos a comer Vamos a subir para arriba Veo algo ahí Es una mochila negra Pero ya tenemos la mejora Así que no hay problema Y aparte ya sabemos Donde está una mochila azul En casa que muramos Solo sería correr Como putas en celo Corre perro Corre Por la mochila Otra lata La voy a llevar Ya saben que Yo digo Bienvenida comida Balas de una puta arma Que no sé que pedo Una revolver No hay nada Una pérdida de tiempo Completa Haber venido para acá Pero nos quitamos Las dudas Siempre hay que Saber eso gente No importa Que tanto Pierdas en un lugar Te quitaste las dudas Tengo un puto frío Bueno se me quita Bueno y tomando cheve Vamos a tener que Echarnos una caminata Pues ya por la calle ¿Cuál pedo? Alguien está hablando feo De mi Bueno vamos a seguir adelante Va a ser una larga caminata Una muy larga caminata Vimos bastante gente Que si yo hubiera tenido Un sniper Me los hubiera cargado A todos O sea Y hubiera estado chilo Haber matado gente Nomás por gusto Mira ven unos putos Hasta allá Allá los hubiera matado Recuerden que esa montaña Es bastante alta O sea Ni quien te vea Allá arriba O sea tú disparas Y guasa Con sniper No saben ni dónde Te llevan los vergazos Acá güey Esa tiene forma de cara Bueno si ustedes Son los tajines güey No saben qué es el tajín Uy esta pinche guata El tajingente Es una cabeza Gigante de piedra ¿Sí? No estamos hablando Del chile en polvito Una pistolita Una papa Me la voy a robar Acabos que no hay nadie Muchos me dicen Güey ¿Por qué no entras A ciertas casas? Porque yo sé Güey Cuáles les aparecen cosas Y cuáles no Yo ya sé señores Yo ya sé En cuáles aparecen armas O cuáles aparecen cosas Pero por ejemplo Esa casa de ahí No aparece nada Es una casa vacía Es un spawn Para que aparezca gente ¿Sí? Cada no sé Cada dos minutos Cada dos minutos Tómate el tiempo Para ver cuánta gente Está conectada güey Para que se pueda evaluar Cuál es el nivel de peligro Porque si no evaluas El nivel de peligro Te vas a confiar Y te van a aparecer Tantas putas gente Por ejemplo Ya vieron que yo Estaba persiguiendo a alguien Pero otro vato Ya estaba persiguiendo a ese tipo O sea Ya era una persecución De tres personas Tienes que tener Un chingo de cuidado Cuando vayas a perseguir a alguien Güey Porque alguien Te podría estar persiguiendo a ti Por eso les digo Hay que cazar Tienen que cazar Esperarse En uno con la piedra Y estarse esperando Un poquito Tener siempre Comida o algo Para estar cazando Güey Que tiene que esperar A su presa Que se desproteja Por decir así Y ya que esté desprotegida Te la chingas Con todo lujo De violencia Que quieras Bueno Llegamos a la zona militar Ninguno en línea Es bastante bueno Todos desaparecieron Tengo un cierto Límite de tiempo Desde que este cero Se cierre No puedes estar jugando Para siempre Es el problema Y ocupo formar Otra bomba Antes de Una cheve Me la voy a robar Muy bien Necesitamos agüita Agüita Más cheve Un pescado No sé que es eso Un juguito Vamos a robarnos La cheve Esta madre Está acaparando Espacio No más Güey No mames Me cayó Como por arte De magia Güey Esta pinche mecha Güey La neta Hay respetos Ninguno en línea Estamos checando Gente Hay que checar Que no nos aparezca Nadie de la nada Y digamos Si no había nadie Tengo muy malos recuerdos Aquí Siempre murieron Esta puta parte Es donde más gente Viene a flotear Cosas Cargador de pendejada No hay nada Balas Pistolita Una lampareta No hay nada Hay un reflejo Güey Es una carbine Una carabine No sé que chingados Espérenme gente Espérenme Vamos a descargar Esta Con permiso No utiliza Balas De estas Güey Déjame ver Que balas Utiliza Creo que de estas Güey ¿Para qué? ¿Qué fue eso? Oh Las balas de RPK Son para eso No Pero mínimo Juntamos bastantes Tengo un rifleto Pero no tiene mira Y no tiene balas Por el momento Vamos a tener que Decirle que no Pero es bueno Que nos haya dado balas La RPK Es que si tuviera la mira Aquí y tuviera las balas Ya supiera de cuáles balas son Y pues Más fácil ¿No? Fíjate su madre esto Vamos a llevarnos El serial de Obama Muy importante El fucking Vamos a ver ¿Qué hay? Ya no hay nada Gente Ya no hay nada Lo malo es que se robaron Todos los putos vehículos Güey Estamos varados No nos queda otra cosa Más que nos en helicóptero Tengo Sí, sí tengo Nos vamos en helicóptero Gente Pero primero A los hangares A los hangares Iremos a la segunda torre sniper Y buscaremos Tenemos que seguir buscando No nos podemos rendir Lo que menos podemos hacer Es rendirnos Tenemos que ser como La estilista de una fea No podemos rendernos ¿Aquí qué hay? Unas tijeras Y un rábano ¿Los pepinillos en instrumento? No Patricio Los rábanos picantes tampoco No hay nada La limonada La limonada Echate pa' acá Majato Oh sí Genial Balas de nato Güey Ya sabemos que las de nato Son Bala M4 ¿Qué hay aquí? Una manzana podrida Nada Nada Por dos Un plátano Me lo voy a llevar ¿Cuál pedo? Un balas Papistolini Tengo puto frío Me estoy muriendo de frío Puta madre ¿Dónde cayó? ¿Cómo le da frío a mi mono? Parece que te mantiene El calor por un rato Pero cada vez Si te regresa El puto calor Ni más fuerte Tenemos bastante bebida Esto no lo ocupamos Entonces Es hora de acomodar El inventario Gente Vamos a acomodar El inventario Primero Chinga su madre Esto Esto también Y lo vamos a poner aquí Entre los esenciales Estos son los Esenciales Que ocupamos ¿Sí? Segundo Vamos a tirar ¿Dónde está? Vamos a tirar esto Y esto Y esto Y esto Y lo vamos a acomodar así Nomás para que tenga Coherencia nuestra Para que tenga coherencia Nuestra formación de cosas Las balas aquí Esto aquí Esto lo tiramos Perfecto Ya tenemos un poquito Ordenado aquí Y vamos a agarrar El cereal de Obama Puta cereal de Obama Chinga su madre Muy bien Así va Vamos a necesitar Mover algo aquí ¿Qué vamos a mover? Vamos a mover la cheve Para poner las balas aquí Más importante Las cheve Las balas al principio Bueno Se las quito el frío No conseguimos Nada interesante Pero Podemos ir a agarrar El helicóptero Lo cual es bastante bueno Vamos por el helicóptero Y busquemos Las segundas piezas Que ocupamos Para nuestro plan malvado Va a ser un pedo Va a ser un pedo enorme Porque si toca mal El helicóptero explota Me caga El puto helicóptero Que explote ¿Qué más balas tenemos? Balas de esta Balas de esta Vamos a restar Ocupamos un reflito Gente Siéntate Puñetas Me comeré tu carne Como muestra De que me la pelaste Que frío Hace frío Hace frío Hace frío Eh Balas de Algo Creo que estas son las balas Para la carabina Aquí ya No les prometo nada Pero creo que Todos los rifles Están más o menos Estas balas Wey Que aquí Puta zanahoria Yo creo En esto Bien Puñetas No me de zanahorias No hay nada Chíngate No hay nada No hay nada ¿Por qué no hay nada A culeros? Un destornillador Ya me había emocionado Voy a tomar Les digo que me están doce Es que tanto hablar Gente Tanto hablar Da sed Es un esfuerzo Que tengo que hacer Seguir hablando Y hablando Y hablando Oh si Échate pa'ca Esta es la batería Gente Vamos bien Una pinche Ambrose y Winchester La Winchester La Winchester No encontramos Nada interesante Wey Hay más cosas aquí Pero no vamos a buscar No vamos a ir directamente El chingazo Vámonos pa' arriba A veces me pregunto ¿Por qué chingas Lo pusieron tan arriba Al pinche helicóptero Wey O sea Te hacen caminar De hockey los culeros En vez de tenerlos cerca Sacar el helicóptero Lenda madre Por ejemplo Allá arriba El techo ese Algo así Algo así Oh chingate Por acá pues Hace mucho que no subo Aquí wey Es un chingo que no subo Uno en línea No hay nadie Bastante bueno Sube, sube, sube Ahora sí empieza la difícil Gente Voy a hablar poquito En el transcurso Del helicóptero Porque Escucha muy recio El helicóptero Pues se va a apocar Mi voz Es que vamos a irnos Un poquito calladitos A disfrutar el viajecito Si quieren el tutorial De cómo volar Gente También Lo tengo en el canal Para que aprendan a volar Un helicóptero Miren esas madres Que tiene alrededor Yo creo que son para Contener misiles Gente Yo opino que es para Eso Para los misiles Y Espérame Déjame ver ¿Cómo se abre el inventario? He encantado a veces Abrir el inventario Wey Me he caído Wey Soy bien pendejo Wey Ahora tengo que tener Un putero de cuidado Wey Porque cuando quiero Abrir el inventario A veces me tiro Wey Como que caerte Mil metros No No deja bastante Soy un baboso Wey Mis respetos Vamos a ir directo A torres sniper ¿No? Aquí era la segunda Torres sniper Donde empezamos A buscar nuestra A buscar nuestra Mecha Y cuanta madre Si en su madre Aparecen las cosas Ahí Estaría bastante bueno Nos ahorraría Bastante tiempo Buscando las cosas Vamos a tomar Más soda Que bonito Estoy Mira Pio 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 Está grandote Está grandote El mapa Gente Está grandote Pero lo que pasa Es que cuando te lo aprendes Es mucho más rápido Moverte Date cuenta Que seguir los caminos No te ahorra tiempo Ahora tengo una Fucking pregunta ¿Por dónde Chingados Aterrizamos? Creo que hay que Aterrizar allá Gente Vamos a aterrizar En la plataforma Petrolera Pero también Hay un bastante espacio Allá Como para Aterrizar En el bunker Creo que ahora Entiendo Por qué Pusieron esto Aquí Creo que Lo entiendo Con mucho Respeto A los programadores Creo que Entiendo Finalmente Por qué Tengo Puto Miedo Tengo Un puto Miedo Pero tenía Medicina Tenía Medicina No morimos Gente No morimos Yo venía dispuesto A morir Yo venía dispuesto A morir Pero para eso Habla medicina Gente Porque yo sabía Que no lo iba a lograr Soy bien pendejo Conduciendo esa madre Ya no me voy a subir Lo voy a dejar ahí Por eso usé La mini gasolina Para obtener tiempo Y tenemos un carrito Aquí que nos va a seguir Moviendo Así es que no fue Una pérdida de tiempo Bastante Solamente quería Regresar aquí A una banana Claro que sí Estamos salvados Gente en el apocalipsis Con una banana Y aquí hay Estas madres Para cuando te rompas La madre Creo que ya está Bastante claro eso Creo que el juego Ya sabía que iba a venir A romperme la madre Por eso me dio las cosas No hay nada No hay nada No, no hay nada Pero es bastante bueno Venir a buscar aquí cosas Ninguno en línea Es bueno Es bueno Nos quita el estrés Estar buscando otro güey No hay nada Loco Vamos a bajar Para abajo Gente Vamos a ir A la torre sniper En sí No es una torre sniper Eso ¿Qué chingados será? No sé Pero yo le digo Torre sniper Espero que ustedes también Me den un poquito de razón Porque yo he visto Muchos sniper ahí arriba Aparecen balas Rifles Es una torre sniper ¿Quién contra mi lógica? Loco Hay un arma No sé ¿Cómo se llama? Fergunson No sé Que hay una pinche arma Está emperrona Pero es de otro juego ¿Qué hay aquí? Una vez vi unos tipos Ahí arriba No sé exactamente Cómo se subieron Pero ahí estaban Y yo Y tenían bastantes cosas Y está raro ¿Cómo se habrán subido? La pregunta Creo que necesitas Que un tipo Te dé patita Que alguien se ponga abajo Y tú le brincas encima Y así Podrías llegar hasta arriba Es una teoría Obviamente Siempre me he preguntado Si puedes cazar pájaros Güey Como nunca les doy Nunca he sabido Sube culero Sube No 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 hemos conseguido Las que ocupamos Pero ocupamos Otro misil Balas de quien sabe Que chingue su madre Tan ruso Tengo una idea Si se puede Se tiran las cosas Para que aparezcan más Es una estrategia Muy mamona Pero Pero funciona Ninguno en línea En un explosivo Bueno gente Hasta aquí Le vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Esta parte Estuvo un poquito No sé Rarita Poquita acción Casi nos morimos Dos veces Creo Pero esperemos Que tengamos más suerte En la próxima Y nada gente Muchas gracias Por ver el video De survival Que rico Y nos vemos A la siguiente Adiosito